Es que fue en serio cuando te dije que no me quieras Y tú encontraste diez mil maneras de hacerme ver que te creyera Para que al final te fueras Dime si valió la pena engañarme de esta manera Para perderte con cualquiera sin que te pueda importar Cómo me siento confiar, ya me sé el cuento Cómo me vuelvo a enamorar si fracasé en más de un intento Y tú, que ni te quedas ni te haces a un lado Cómo se ve que a ti no te ha costado Me duele ver que te da igual Si yo te conté todo lo que me ha pasado Y de lo mucho que a mí me ha costado Me duele ver que todo te da igual Y me va a doler decirte que ya te olvidé Pero es que no voy a esperarte tanto tiempo Para ti soy un pendejo si me enamoré Ahora no vengas a decir cuánto lo siento Porque yo no soy como el de arriba Sé que mi corazón perdona pero nunca olvida Así no es como imaginaba los caminos de la vida De qué vamos a hablar si llega hasta el salivar Y lo siento Tu barco ya dejó este puerto Ni por luto contigo me conecto Y no te quites lo que tienes puesto Pa' no seguir con esto Y tú Que ni te quedas ni te haces a un lado Cómo se ve que a ti no te ha costado Me duele ver que te da igual Si yo te conté todo lo que me ha pasado Y de lo mucho que a mí me ha costado Me duele ver que todo te da igual Es que fue en serio Cuando te dije que no me quieras Y tú encontraste diez mil maneras De hacerme ver que te creyera Para que al final te fueras